Hola. Buenas noches, chiquillos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Bueno, ya me siento mejor, chicos. Así que ya, yo ando otro vibe ahorita. Ya ando un poquito más despierta. Ok, chicos. Perfecto. Bien. Chicos, ¿se acuerdan que yo les había prometido una película? ¿Verdad? Yes. So, we are going to do that tomorrow as the end of the week. So, for today, it's going to be a little bit hard, but I want to finish the whole content so we can have time to do the other activities. Ok, that I have prepared for you. Entonces, chicos, en honor a los que están a tiempo, voy a comenzar con el tema gramatical. ¿Sí? Y con la activity del día de hoy. Permítanme. Son los que me están va a describir compañeros de ustedes. Y no sé qué sucede. Permítanme. Ok. Perfect, guys. So, for today, sorry, I'm not sharing the screen with you, right? My bad. Bien. Chiquillos, para el día de hoy, vamos a ver los últimos dos temas que tengo pendientes con ustedes, which are, this conversation, it's about what do you have for breakfast, and we will see this topic that is adverbs of frequency, okay? ¿Se acuerdan que este tema del reading ya lo vimos, right? So, we are good with that. So, guys, adverbs of frequency. Let's start with that. Who remembers what are the adverbs? ¿Quién se acuerda que es un adverbio? They describe how an action is doing. Good. Amazing. Basically, that is true. These things are to help to describe or give a little bit more explanation about what do we have or what do we do or an action, right? Y, chicos, ¿qué caracteriza al adverbio? Así como en español tenemos adverbios de tiempo, de modo, de persona, de cantidad, la infinitos. Here in English, these are the kinds of frequency, frecuencia. ¿Qué tan frecuente hacemos algo o qué tan a menudo no hacemos algo o lo hacemos? So, mis chiquillos, vamos a comenzar. Adverbs of frequency. Here are six amazing words that you are going to learn and you are going to memorize, okay? Always, usually, often, sometimes, hardly, ever, and never. Con estos seis, chiquillos, vamos a memorizarlos, ¿sí? Tenemos always, siempre, usually, usualmente, often, a menudo o seguido, sometimes, a veces, hardly ever, muy difícil, muy raro, muy rara vez, muy de vez en cuando, never, nunca, right? Una característica con sometimes. Acá si ven que dicen I, el adverb y el complement. Con sometimes, vamos a usar primero el adverb y luego el subject, ¿ok? Va a ser al revés. Es con el único que vamos a hacer una exception. So, guys, here we have six of them. Always, usually, often, sometimes, hardly, ever, and never. Do you have any questions regarding these ones? No? Yes, sometimes, 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 a veces. Y con este vamos a hacer al revés. En este va a ser el único en el que primero vamos a decir sometimes y luego el subject. Es una exception. Ale, ¿tú me ibas a decir algo? Perdón. Sí, disculpe, que often, ¿cuál significaba? Often, a menudo, bastante seguido. Gracias. You're welcome. Any other questions, mis niños? No? Good. And here we have some examples. Jenny, Veronica, help me read in these examples. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Good. Thank you. Do you ever have fish for breakfast? ¿Saben cuál sería el significado de ever? ¿Alguna vez? Thank you. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez has probado esto o alguna vez en tu vida o en alguna ocasión? Ese es el significado que le vamos a dar a ever. ¿Sí? So, yes, I always do. Sometimes I do. Ahí está la excepción que le estaba explicando a Hazel. No, I never do. Easy. ¿Se comprende? ¿Vamos bien? Easy topic. I know. Yo sé que está fácil. Luego, tenemos un termómetro of percentages. Tenemos un termómetro acá de porcentajes. And this one is only to know how much or how many do we have regarding the frequency of the things. Always is 100%. Usually, often, sometimes, hardly ever. And 0% is never. Entonces, ese termómetro le sirve para ver qué tan frecuente es que hacemos algo. Para que se acuerden lo que significa un poquito más gráfico, ¿verdad? Para los que son de memoria fotográfica. ¿Bien? Y luego tenemos cómo hacer oraciones. Subjects. ¿Cuáles son los subjects? Are you here, she? Thank you. Later, after a frequency. ¿Qué son? Always, usually, often, sometimes, never. Hardly ever. Hardly ever, sorry. And never. Good. Later, a verb. El verb, ya sabemos. Acá, en este caso, podemos también meter el verb to be. Muy importante. Acá ustedes sí pueden meter el verb to be porque no nos está especificando un tiempo gramatical. Solo nos pide un verbo. So, it can be on simple present, past perfect, present perfect, future, verb to be, whatever you want. El verbo que ustedes quieran. Pero en este, como es el verbo que queramos, vamos a respetar el sujeto. ¿Se acuerdan que cuando son en third person, el verbo nos cambia, ¿verdad? En algunos casos. So, acá lo vamos a respetar también. Y luego, un complement de la oración. ¿Se comprende el tema? Easy? Good. Vamos a hacer una activity. Vamos a hacer todos una oración por cada adverbio. En total me van a hacer seis oraciones. I'm going to give you the example regarding my life or myself. Vamos a ver. I always go to sleep after 12 p.m. Siempre me voy a dormir después de las 12 de la noche. I usually go to the gym six times per week. Usualmente voy al gimnasio seis veces a la semana. I often eat McDonald's in the week when I'm in the university. Usualmente o a menudo como McDonald's cuando estoy en la universidad. Sometimes I hate waking up in the morning. Algunas veces detesto levantarme temprano en las mañanas. I hardly ever... ¿Qué? Casi nunca. Ay, no sé. I hardly ever drink alcohol. Casi nunca tomo alcohol. I never smoke cigarettes. Nunca fumo cigarros. ¿Ok? Así me van a hacer los seis ejemplos pasados en su vida. ¿Sí? Les voy a dar cinco minutos para hacerlo, chicos. Let's go with the activity, please. Y chicos, les voy a quitar la cámara un segundito, pero aquí sí. ¿Questions regarding the activity? No? Ok. ¿Sí, Chair? Tell me. Vengo llegando. Ok, Eric. Con lo que les acabo de explicar, no sé si lo logras escuchar. Si no, después te queda de tarea, ¿sí? Los seis ejemplos pedido de cosas que no hacemos, ¿verdad? Sí, es en base a lo de ustedes, pero siempre con los seis adverbios. Te voy a volver a compartir pantalla. Les voy a dejar la pantalla aquí para que vean. Con estos seis adverbios. Ok. Gracias. Welcome. Chiquitos. 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 ¿Terminamos todos, chicos? ¿O le falta? A mí me falta. A mí me falta. ¿Le falta? ¿Alguien más le falta? Ok. Si le falta, Chivo. Ok. Así me gusta. Pero digan. Ajá, cabal. Así me gusta que me digan. Teacher, espérenos. Así que. Bien. Chicos, perdón que les está apagando la cámara, pero me estoy atragantando. Oigan, ¿por qué no he comido en todo el día? Por eso tengo la cámara esos ratitos apagada. Sí, ahí me disculpan. Perdón. No tengo pena. Aprovecho. Thank you. Ya ahorita la sanción de la cámara. Y disculpen. Pero vean, no he comido. Desde ayer no he comido. Desde ayer en el almuerzo de ayer no he comido. Así que hoy se han dado que me muero. So. Sorry. Ok. Sigan trabajando. Sí. Gracias. Ir al baño. Ir al baño. Ir al baño. Ir al baño. Gracias. 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 ¿Terminaron, chicos? Good. Yes. Okay. So, let's start. Para los que no tienen cámara y pueden participar, indíquenmelo, okay, por fin. Pero siempre comienzo con los que tienen la cámara, right? So, let's start con el orden que tengo aquí. Jenny, Verónica. I always call my friends at night. I usually take a shower at night. I often eat my breakfast at 9.30 am. And sometimes I go to the park. I hardly ever go to the party. And I never eat fish. Thank you, Jenny. Hazel? I always take a shower. I usually go to the supermarket. I often eat pupusas for the dinner. Sometimes I go to the park. I hardly ever go to the church. And I never eat pork. Okay. Good. Thank you. Let's go with... Oh, you just said supermarket. Okay. Supermarket. Antes que se me olvide. Diana, ¿ya seguís mejor o crees seguir reposando? ¿Vas a seguir reposando la garganta? Porque Diana no sé si está... Okay, bien. Uh, Freddy. I always go to the bed before 10. I usually play soccer on Sunday. I often go to the eat pupusas with my friends. I sometimes drink coffee. I hardly ever hear the news on TV. I never drink alcohol. Okay. Thank you, Freddy. Carlos. Hi. Good evening, everyone. I always bed at night. I usually drive to work. I often go to... Go for a walk. I sometimes go to bed early. I never left the case to my house. Thank you, Carlos. Thank you, Carlos. Cella? I always brush my teeth. I usually visit my grandparents. I often watch TV. I sometimes go out with my friends. I never eat alone. Thank you. Hello, Ala. I always play with my cups. I usually have lunch at 2 p.m. I often go to the supermarket. Sometimes I practice Taekwondo. I hardly ever go to the movies. I never go to a amusement park. Okay. Thank you, Ala. Okay. Hilma. I always take a shower in the morning. I usually watch TV. I often eat at dinner. Sometimes I dance while cleaning. I hardly ever drink soda. I never smoke cigarettes. Thank you, Hilma. I never drink soda. I never drink soda. I never drink soda. I never drink soda. I was like, oh, what a shame. What a shame. What a shame. I was with my vicio. Okay. Good. Thank you, Hilma. Sophie. I always have classes at 8 a.m. I usually take a shower in the morning. I often drink water. I drink water. Sometimes I do the dishes. I hardly ever eat fish. And I never wake up early on weekends. Okay. Me too. Thank you, Sophie. Aidea? Teacher, I just entered the class. Tranquila. Tranquila. No te preocupes. Thank you. I always take a shower. I usually go to sleep at 10. I often drink coffee. I sometimes say. I also say. I hardly ever watch a scar movies. I never have been drunk. Okay. Thank you, Lupita. Eric? Well, Eric, I do. Two. No, I'm just referring to you. Okay. I often eat pupusas. I always play soccer. I sometimes cook meat. I never eat at work. I usually do everything. I hardly ever eat rice. Thank you, Eric. Pretty good. Stephanie? Jocelyn? Yes. Okay. I always have breakfast at 6 a.m. I usually drink water. I often exercise. I sometimes play video games. I hardly ever go out to party. I never drink alcohol. Okay. Thank you. 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 I usually play soccer. And sometimes at supermarket. market, I never sería exercise I overplay game solamente esa he said it Okay, good. Thank you, Mauricio Brenda I always brush my teeth I usually play soccer I often go to the park I sometimes travel to the beach I hardly ever drink soda I never go to the gym Thank you Okay, perfect. Thank you Let's go with Carla I always take a shower in the morning I usually drink milk for breakfast I often take a bus in the afternoon sometimes I go to the beach with my friends I hardly ever go to the theater I never say bad words Okay, good Jose David I always watch football I usually hit pizza I often drink coffee I sometimes play soccer I hardly ever watch movie I never sleep early Thank you and let's finish with Nuria One I always go to sleep at eight at nine Two I usually exercise four times a week Three I often eat the pooses Four Sometimes I go out dancing Five I hardly ever watch television I never eat fish Thank you Okay, chicos Bien Se comprende el tema, ¿verdad? Sí? Do we have any questions? No Perfect Bien Antes que se me vayan a dormir sigamos Ya haga la picara de Oh, he's the teacher So, ahorita vamos a solucionar eso Vamos con el último topic, guys Because tomorrow I want to show you the movie So, this is a topic regarding what they usually have or what does the people have regarding the country in which they are So Acá podemos ver un esquema de cosas que comen en Estados Unidos en Japón y en México for breakfast So, in the United States they eat as we already know in the American way en una manera americanizada Entonces ellos por lo general comen eggs bacon toast with butter orange juice coffee jam and jelly Do we have questions regarding that vocab? ¿Todo se comprende? Dece por Which one? The second? Bacon tocino Any other? The last one is the same Jam and jelly jalea y mermelada Ah, okay Yes Any other? Good Okay Later, guys we have what do they have in Japan? Fish rice soup pickles and green tea for breakfast Okay questions regarding that one ¿Se comprenden todos? Peoples teacher What do you mean? Peoples son los pepinillos Me estaban diciendo que los pepinillos son unos que vienen en un bote como curtidos enteros ¿verdad? Ajá Yes Yo nunca los he comido pero así dicen que son dicen que son buenos me estaban diciendo I don't know So pickles pepinillos So imagine guys eating that as breakfast Terrible Ew Ni siquiera me lo comería muchas cosas de cena imagínense desayunar eso Bueno Bueno que aquí tengo a los chicos que me dijeron que comían de todo ¿verdad? Ya me acordé que si les van a poner un pescado en la mañana ellos se van a comer el pescado a las 6 de la mañana Doesn't matter Good La voy a llevar a San Miguel a que desayune sopa de pata a las 6 de la mañana en el mercado de San Miguel Como sopa de pata A las 6 de la mañana En el mercado central de San Miguel ya hay carne asada sopa de pata y sopa de gallina de lunes a domingo ¿En serio? Con las pupusas con salsa ketchup y la otra Miren yo no critico las pupusas porque pues si les conté cómo me las comía ¿verdad? Yo no puedo criticar la manera de comerse las pupusas aunque tengo una amiga que se las come con crema curtido y con crema es normal pero nunca había escuchado que en San Miguel tienen pupusas sopa de patas carne asada o sea todo a las 6 de la mañana wow en el mercado central ay que rico yo quería comer pupusas del mercadito de Merliot eso tengo ganas yo de ir a tomar sopa de gallina pero del mercadito de Merliot que cosa tan rica ya casi ya casi ya regreso a la universidad ya vuelvo a mi vida me iré a comer allá rico ok guys sorry sorry entonces bien luego tenemos Mexico they eat eggs beans tortillas fresh fruit sweet bread and coffee with milk questions regarding that one I think that that is the most accurate or similar to our way to eat breakfast right I think that those things are like the same creo que lo único que nosotros no comemos en la mañana creo que fruta fresca la verdad yo no como fruta así como queja recién cortadita yo ni desayuno right but I think that we it's more it's more common for us to see people eating sweet bread in the morning than fresh fruit yo creo yo creo que de hecho el mango y esas cosas son para antojo de la noche para el bajón hoy en la tarde después del lunch good guys so do we have any questions regarding anything of the vocab no bien I want to ask I want one volunteer who can tell me what do you have for breakfast usually in English of course I am right I usually breakfast eggs beans coffee or pupusas which one or pupusas or pupusas okay good good okay thank you Hazel for the breakfast I always eat beans with eggs or salchicha salchicha no me acuerdo pero yo soy mala para la comida en inglés y tengo la palabra lo peor sausages sausages or sausages or tostas with butter and and avocado and ketchup with coffee okay with coffee good what type of coffee dark coffee black coffee coffee with milk coffee with cream coffee with milk with milk okay okay good quien más alguien más que me quiera contar que te desayunas solo uno no se peleen por participar chicos hoy Gizma my daughter and I for the breakfast eat fried beans eggs and plátano se dice igual que banana claro no banana yeah the same with banana other days I we eat cereal with meal or pancakes or pancakes yo nunca he comido pancakes en mi vida saben son buenos son buenos a mi niña le encanta si a mi niña le encanta si yo le vi la cara de esta mujer esa bichita yes les digo yo soy rara no sé yo voy al pueblo campero o sea yo puedo ir a cualquier restaurante yo por ejemplo el pueblo campero es mi lugar de desayuno y es como que yo ya sé mi típico frijoles plátano sorry beans bananas cheese well the beans are of course fried two breads two pieces of bread que más te dan scrambled eggs los huevos picados and I drink soda o sea yo como en el campero te dan refil de soda en la mañana entonces yo pido soda obviamente pero ahí no soy tan descarada ahí pido uva para no ser tan descarada right aparte del black coffee yo café negro sí la cafeína la necesito para no envejecerme tan rápido también pero bueno chicos now I want to ask you any of you eat something like weird or not healthy for breakfast for example in my case sometimes I eat for breakfast I have a Mountain Dew or a Coca-Cola with centavitos palitos and one mani con sal for breakfast in the university so any of you it's like the same or is it only me o todos se quieren el estómago in my case when in my case when when the work is hard start four and a half a.m finish ten and a.m de un solo el almuerzo sin desayunar good alguien más que coma así raro como yo in my in my case city in the lunch usually eat churros o pero yo algo something fast algo que pueda comer rápido y solo preparo como comida especial para la niña y yo lo que hay en maicena pan frijoles y otra cosa you know that is the reason why I'm kind of afraid of being a mom porque o sea uno cuando está solo es como que ah yo como cualquier cosa o en mi caso yo me duermo y no como y vaya fácil y se me fue el hambre porque me dormí y no comí right pero ya cuando tenés una una niña o un niño ya es como que no les puede dar cualquier cosa tampoco no es como que ah comete un pan con esto y hay bebés que hacer haciéndoteles no es que preparar comida so yeah aún no estoy preparada mentalmente para esa etapa ahorita estoy en la etapa de que tengo sueño me voy a dormir y así no como y no cocino ma pues en la época del famoso ah para ese trabajo tarjetazo de deliveries delivery delivery yes perfect so now i want to ask you do you have your menu when you well maybe the girls that has that have to to cook in your house or maybe you know what you're going to eat the whole week ustedes saben que van a comer toda la semana o hacen su presupuesto o que tal día voy a dejar mi comida preparada para la semana o lo que caiga in my case in my case como soy olvidadiza y me estreso cuando tengo que pensar en qué comer es más aquí en la cocina tengo esa pizarra donde está llena de todo lo posible que puedo hacer en el transcurso de la semana mes o lo que tenga en el refri para no quedarme sin ideas imagine guys you see so chicos a veces todos tenemos menus en nuestra vida yo a veces también bueno or maybe when you are having a party or something you prepare the menu right si entonces el día de hoy la actividad va a ser que ustedes van a hacer su menu de un restaurant que va a incluir ese menu vamos a anotar por favor it's going to have breakfast lunch dinner two appetizers or snacks two of them one dessert and drinks dudas con esas palabras la antepenúltima ¿cuál dijo? snacks or appetizers aperitivos y la siguiente desserts poster gracias welcome bien y ¿qué van a hacer? ustedes lo van a preparar como que fuera un menú de su restaurante ¿cuál es la difference? que yo les voy a dar qué tipo de comida van a servir en ese restaurante la temática del restaurante ustedes van a poner el nombre del restaurante y me tienen que hacer la cartita como que fuera una de un menu ¿ok? ¿sí? y tiene que ser adaptado por ejemplo si yo digo mexicanos obviamente todo el menú va a ir adaptado a comida mexicana ¿sí? ¿sí? entonces voy a decir las personas que están en cada sala y qué tipo de comida llevan ¿sí? ¿sí? bien sala número uno Carlos Jennifer Sarai Jocelyn Stephanie Juanaide Nuria Mayeli y Sophie ustedes chicos bueno van a ser raros ustedes ya saben que su teacher es rara ¿verdad? su ok su menú va a ser de un restaurante de comida de la India hindú ¿lo notaron? good sala número dos Diana Estela Guadalupe Jennifer Verónica Carla Marina y Mauricio en su caso chicos va a ser un restaurante only for child's for kids toda su comida tiene que ser adaptada a niños good anotamos bien sala número tres Brenda Dani José David y Robert en su caso chicos va a ser para personas de la tercera edad solo van a ir personas ya que ni masticar puedan sala número cuatro Alejandro Alejandro Eric Ariel Freddy Gilma y Jocelyn Arlene ustedes van a ser un restaurante especializado en antojos de embarazo antojos raros y la sala número cinco Eric Ronaldo Hazel Imelda Catherine y Cele van a ser un restaurant especializado en comida veggie o vegana y gluten free healthy food good y lo voy a cambiar a la primera sala porque ya vi me cambié la primera sala ya no va a tener la hindú ustedes van a tener comida chatarra pero te estoy hablando chatarra enfermiza que te aspire la grasa de lo que te estás comiendo que sea un heart attack a lo más de comértela ¿sí? todos agarramos donde vamos ¿sí? y otra cosita agarren los números de teléfono de sus compañeros de la sala ¿ok? se los recomiendo de entrada que lo haga ¿dudas con la actividad? ok guys so let's go to the breakup rooms be there with you soon deberíamos de pasarnos los números así como dijo ella los ponemos en el chat y tomamos foto ¿sí? 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 según el chat somos siete solo hay cinco faltarían dos que nos preguntamos somos seis siete siete participantes quiero ver ahí abajo dice participantes siete dice abajo pero con la teacher ajá la teacher está afuera creo yo ¿qué hacemos por desayuno? tocino no sé con huevos fritos tocino huevos fritos no pero es que nuestra temática fue comida chatarra comida muy grasosa de esos churros que están de moda de Diana que le echan de todo ahí cosa grasosa chicharrones chicharrones la idea más o menos era como un digamos mcdonald's o sea por decir algo pero podemos también adaptar algún tipo de nombre o sea digamos que no sea esa mcdonald's sino que algo como un nombre o sea su nombre creativo es el de ustedes de su restaurante no se ha creado ajá eso tenemos que hacer un nombre que sea como que nosotros creativo podemos no sé como qué tipo podemos buscar o algo así como por decir un nombre de que restauran hola 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 chicos me hablaron ¿qué necesitan? hola mentira tell me díxer dime yo tuve problemas me salí de la sala y estoy en la sala uno ¿me puede integrarme? ahorita ¿tú das ustedes? ¿cómo? estamos bien con cinco aquí todo el mundo you have to guys sorry sigan trabajando chiquillos ok no aquí no sé bueno aquí está Dani aquí está Brenda so you're four Brenda aquí está y también Dani porque ya todos me pusieron cámara así que aquí está sí tengo pegada a la cámara porque tengo bien lento el intercabio ok ok pero aquí está si les puedes ayudar don't worry sí there you go ¿cómo es? con mostaza se le pueden poner a favor revueltos con mostaza y ketchup o algo así English ok sí 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 sería scrambled eggs with scrambled eggs, there you go así sí, háblenme en inglés, si no, penitencia ¿se pasaron los números de teléfono? no ah, pásenselos ¿cómo se escribe el hijo, compañero? bien, ahorita en breakfast van los pancakes, fruit, wheat ice cream, que sería pancakes, fruta con helado la segunda opción sería scrambled eggs with mustard y bueno, lo voy a poner aquí en breakfast nada más sí, falta uno de breakfast ahí en el chat y no creo que podemos dejar los números para mí ok vamos para el lunch ¿launch? ¿cómo? uno nos falta pero estamos para avanzar en tiempo dice el compañero si quieren se terminó el último menú el desayuno ¿cómo? se terminó el último del desayuno si quieren sigan con al muerto porque veo que tenemos dos opciones con el lunch vamos un almuerzo ¿el lunch? ¿alguna idea? carne digo yo ¿cómo? unas carnes le podemos poner o pescado no es lo más usual ¿sabes qué temática le di chicos? perdón de antojos de mujeres embarazadas ok acuérdense que las mujeres embarazadas les dan antojos raros sí so things like that sí sería perfecto ay ¿cómo digo? basta siquiera les mando al chat vayan ¿se pasaron el número? ¿se pasaron el whatsapp? ok ok así es como lo ahí les mandé el almuerzo me parece ¿le parece? bueno a mí sí no sé lo demás ¿o les parece? ajá ¿les parece? ¿algún cambio que quieran hacer? o algo algo que quieran agregar ajá los demás también digan aunque sea en el chat escriban para bebidas o snacks aunque la la chica dijo de la salsa ¿verdad? eh eso lo agregué yo para la cena ahorita se lo voy a mandar ah para la cena sí ok va entonces dejamos así el almuerzo yes ok chocolate 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 este y así luego los ponen a freír y ya vaya para ver que lo escucho ¿cuál otro? ya tenemos uno tenemos que poner otro 6 de la mañana ¿cuál de la tarde? eh ¿cómo son aperitivos? si dejamos eso para la mañana para la tarde es clean ajá sorbete con choco chips galletas eso sería para postre ese sería el tres postres el sorbete bueno para postre podemos poner un pedazo de torta de chocolate o algo así una vaca negra sorbete con soda es verdad sí sí lo he probado entonces ¿cuál ponemos para el segundo aperitivo? yo no le haría sorbete pero como dicen que es este postre chonguenga chicharracita no, no sé yo no preparamos yo digo que pongamos el sorbete pero sorbete nos daría ya un postre un dessert ah sí pero igual después se podemos poner literal un postre no sé algo caliente con chocolate no sé un pedazo de torta de chocolate entonces entonces ahora ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? honey ahí está una monedilla ¿alguna sopa alguna sopa rara? ah sopa de pata paus paus su par para pao ¿no? pao su pao ahí está ¿cómo dijeron las sotas? o algo así también podríamos poner esas pupusas de San Miguel que son peculiares yo no estoy embarazada pero a mí sí me dan antojo temprano y le voy a aconsejar una toga que a mí me da todas las noches o una vez por semana como mínimo es una minuta con tamarindo, chicle, alhuaste fresa, uva y limón todo en la misma minuta en los postres la vamos a poner creo que mi antojo de embarazo sería ese y sería a Rayan a medianoche unas 20 Rayans o mango verde que hay que antojo ojo hay que antojo ¿cómo se dice? no sé cómo se pone ah, pausó bebida bebida al final decía yo que pongamos todas las bebidas y ahí pueden escoger porque como hay una solo de bebidas ajá, esa sería la la, quiero ver la dream ajá, la dream y ahí se puede poner toda la clase de bebida ya sea para desayuno, almuerzo o la cena chicos, perdón que los interrumpa ¿se pasaron el número de teléfono? ya, ya, ya ya lo ok, ya lo ok vaya, entonces chicken sauce en la un chicken y ajá esa sería una ajá chicken with rice digo yo con arroz o lo ponemos aparte el arroz pongámoslo no sé si podemos ponerlo o con papas fritas ajá o no sé los demás que dicen o podemos poner como tipo de pollo digamos el pollo frito con papas fritas o sea o pollo asado con arroz o para hacerlo como más saludable o pollo asado con vegetales ajá mejor con pollo asado con vegetales ajá pues sería grill chicken es asado grill ¿cómo fue? como la parrilla grill como la parrilla grill ah, sí grill ajá, ¿verdad? grill chicken grill sería grill grill chicken with rice con vegetales oh, ajá pero ahí sería la misma grill chicken grill chicken with vegetable with vegetal ajá with vegetables ¿qué otro ejemplo podríamos? y el fried chicken ah, perdón carne también podríamos agregar y la carne ¿con qué la podríamos poner? o solo carne ahí le podríamos poner como el arroz o podemos poner aquí abajo los complementos que quieran escoger y ponemos digamos solo grill chicken meat no sé qué otra cosa espagueti tal vez ¿a los niños les gusta el espagueti? sí, también espagueti 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 bien chicos se lo voy a esperar para que vengan los demás ok so we can get everything done bien chicos everybody's coming back ok guys I want to ask you first of all third week basically ¿cómo se sienten con las clases? ¿cómo han sentido las clases? ¿cómo han sentido su mejor en el idioma? cuenten ahí vamos quediendo teacher ¿ahí? ok ¿cómo sienten las clases? ¿les han gustado? ¿sienten que se están aprendiendo? ¿sienten que necesitan en mi grammar? tell me en mi caso siento que es como como ya tenía algo de tiempo de no no volver con el inglés sí siento que tendría que como retroceder un poco pero para volver a leer todos los adjetivos las palabras o sea todo lo que se me olvida ok ¿quién más? en mi caso siento que o sea soy como bastante tengo miedo a la hora de querer hablar en inglés pero a la hora que la usted la maestra cuando lo habla hay muchas cositas que siento que lo entiendo no a la perfección pero tengo como esa idea de lo que está hablando ok thank you ¿alguien más? yo dicho yo sí siento que cuando hablan me están hablando en otro idioma literalmente porque o sea es como que las primeras veces que empiezo a repasar el inglés entonces sí siento que me cuesta bastante ok bien chicos conforme el tiempo creo que han agarrado un poquito más de vocabulario creo que ya se dieron cuenta que lo voy haciendo un poquito más pushing con el language y eso pues es normal ¿verdad? acuérdense que ustedes son principiantes todavía vamos poquito a poquito ok poquito a poquito pero yo les he visto mucha mejora debo decir he visto que agarran más vocabulario y a algunos se les está quitando el miedo so congratulations for that y vamos a seguir trabajando en eso ok chicos ya para dejarlos libres se pasaron los números de teléfono porque para mañana ustedes van a traer esa va a ser la única tarea que van a llevar si no terminaron el menú se tienen que poner de acuerdo en el grupo para terminarlo y van a seleccionar un representante y me lo van a hacer decorado como que fuera un menú de restaurante en base a su temática escogen un representante y mañana lo presentan al primer momento de la clase ok so that is your homework ustedes para eso se pasaron los números de teléfono si no aprovechen ahorita el grupo de whatsapp para preguntarse ¿tenemos dudas con la actividad? hacemos un grupo aparte de whatsapp con esos miembros ¿ustedes vinieron o no? como ustedes se organizan ahí es up to you y decorado se refiere a una carpeta con dibujos y toda la cuestión ustedes se sientan cómodos yo lo que quiero es que mañana me lo hagan como una presentación ¿sí? ¿ala? yo aún no estoy en el grupo de whatsapp ¿tenés mi número de teléfono? ¿no? no, no, no tengo 722 anótalo 7229 8600 ok Vanessa Medina escribime y ya vemos ahí cómo solucionamos ok guys ¿hay otra pregunta? no perfecto vayanse a descansar los veo mañana chiquillos mañana vemos la película vengan preparados para la presentación ok take care have a nice evening bye bye see you bye bye